¿Quién me lo sabe decir? ¿Quién me lo tira? Olvida que ya no te ha enamorado de mí Uy, ustedes se han vacilado de lo mejor y como siempre no me han llevado Tin, tin, tirín, tin, tin Bien, todo excelente Llegó el momento de agradecer a Oli Fitness Así es Explícale a las chicas Estaba pensando en qué ropa poner en feria de gimnasio Si te supones un busito, cualquier polo que encuentras El polo de la promo del cole No, relájate porque vamos a, bueno, Oli Fitness tiene los accesorios de gimnasio que tú necesitas Hay unas pantalonetas con unos estampados hermosos El polo adecuado para que tú puedas tener una buena rutina Y no, pues es ropa especial Y sentirte divina Y sentirte Lindy's Bonny's Lindy's Bonny's Divine Y por supuesto tienen que entrar a la página de Facebook Te voy a mostrar por aquí Oli Fitness, ahí tienen las chicas, las regias Y tú tienes que darle like, por supuesto Dina María Rojas Si quieres el contacto directo, ahorita te voy a decir el número A ver el número, busca el número Lo voy a buscar así rápido Este es mis contactos favoritos Ese atuendo que he visto Ya lo tienen varias chicas Y me da curiosidad Pero ahora sé que es Oli Fitness Pero es bonito Aparte que te hace ver bien Te hace ver bien y puedes entrenar muy bien Entrenas fresca, fresca, ágil y entretenido Es el 95 0 30 58 0 5 Cualquier cosita Con Dina María Y listo Y listo